Tutorial para abrir en vino sin destapacorchos ¡Ahhh! ¡Se lavaron! ¡Ahhh! ¡Se lavaron! ¡Ahhh! ¡Se lavaron! ¡Ahhh! ¡Se lavaron! ¿Estás a la boca? Y vas a poner las manos detrás de tu espalda Y... Con levantar, no puedes ir a tu lado o a tu espalda ¡Túe levantar! Se me acaba de ocurrir una gran idea Bueno, de hecho no tenía ninguna idea y fue lo único que se me ocurrió Pero no pasa nada Una idea es una idea Pero para esto tendremos que trabajar en equipo Quiero que juntos logremos que este video logre tener la misma cantidad de likes que de comentarios Y si es posible de compartidas también Esto no estaría fácil Pero yo sé que juntos vamos a lograrlo Y deseguran de pensar qué chiste tiene este video Pues aquí les dejo un fail que tuve hace poco para que se entretengan ¡Ahhh! ¡Si te puedo! ¡Oh no! 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 ¡ más. ¿Qué posibilidad hay de que te avientes desde ahí arriba hasta la fosa? Ah, ok, pero solo si tú te avientas también. Ok, ok. ¿Listo? Una, dos, tres, tres. Ya estoy aquí arriba. Ahora va a subir aquí. Si puedes. No, no, si puedes. Ahora va a intentar subir Paulino. Vamos, Pau, tú puedes. Vamos, sube. Tengo mucho miedo. Estoy muy alto. Estoy listo. Va, dale. Tres, voltea. Dos, uno, más. Ok, es mi turno. Tengo que pasar caminando por acá. Ok, ya estoy listo. Dos, uno, tres. Voy a ver con qué tanto peso puedo hacer mortal atrás. Voy a empezar con cinco libras. Ahora con las de diez libras. Ahora con las de quince libras. Esto ya me da miedo. Ahora con veinte libras. Y ahora con veinticinco libras. Ya este es el último. Ay, tengo mucho miedo. Una, dos. Like para intentarlo con las de treinta libras. Disable la gravedad. Descubriando la gravedad. Estás libre de flotar. Oigan, venimos a este cenote y encontramos este hoyo de aquí. Entonces voy a intentar meterme. Está difícil. A ver, dale. Voy a intentar hablar tres retos que Dios dado me ponga. A ver qué tal me sale. Vamos a darle. Primer reto, el Tom Holland. Ay, me da miedo. Tengo que caer de espalda. Venga, Mariano, confía en la técnica muy alta. Número dos, el destruye Mariano. A la madre. Este truco está muy raro. Vamos a ver si me sale. Número tres, mortal atrás sin usar las manos. Ay, pero a Dios dado no le salió. A ver si yo lo logro. Es que da mucho miedo. Está bien difícil. Eres estafado en la calle. ¿Un teléfono en el piso? ¿De quién será? Ah, no lo conozco. Tengo que ayudarlo. Amigo, amigo. ¿Estás bien? Ayúdame, golpeo. ¿El que dice te doy un golpe por un peso? No, el otro. ¿Un golpe por veinte pesos? Él me obligó. No te preocupes, yo me vengaré por ti. Hey, tú. Te gusta golpear a los demás, ¿eh? No, no, lo siento. Es que mi mamá tiene cáncer y no tengo cómo pagar el hospital. No tenía idea. Mira, den cuarenta pesos para que se recupere tu mamá. Muchas gracias, tonto. Eugenio Arbez, yo no me considero alguien normal. Entonces quiero enseñarte mis talentos poco normales. ¿Puedo hacerme alabares? Mientras hable la noche. Si estoy solo y no tengo con quien hablar, voy a hablar conmigo mismo. ¿Tú? ¿Qué onda, marido? Ahorita, no te preocupes. También puedo correr súper rápido. Puedo quitarme la cabeza. Muy útil, ¿no? Incluso puedo levitar. Bueno, como podrás darte cuenta, soy bastante buen editando. Y si me adoptas, podremos hacer videos muy padres y diferentes juntos. Entonces, ahora sí, denle like, chiquételo. ¿Cuál es el edificio más grande del mundo? ¡El Burkhalifa! Libro más vendido de la historia. La Biblia. ¿Sí? ¡Ah, no! ¿Nombre de nuestra galaxia? Mía Láctea. ¿Quién fue la última reina de Egipto? ¡Clopatra! ¡Ah, no! ¿Quién descubrió América? ¡No, no, no! Vamos a hacer una carrera. A ver quién llega primero ahí abajo. ¿Listo? ¡Una, dos, tres! ¡Come on, bro! Voy a intentar aventarme desde el segundo piso hasta el puff con los ojos tapados. Pues ya estoy listo. ¡Ay, estoy nervioso! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¿Cuántas bombeadas se necesitarán para explotar esta pelota? Pues vamos a averiguar. Pero antes, comenten cuántas creen que necesite. A ver si le atinan. Ok, ahí va. ¡Uno, dos, tres! Ok, ahí va. Ya está. Ya está medio lista. Y dos, veintitrés. ¿Van? ¡Cincuenta! Me da miedo que explote ya, ¿eh? Ya me está dando miedo. ¡Setenta y uno! ¡Setenta y dos! ¡Setenta y tres! ¡Setenta y cuatro! ¡Setenta y cinco! ¡Ay, no me cansé! ¡Ay, no tengo miedo! ¡Una más y es cien! ¡Cien! ¡Ah, se movió! ¡Ah, se movió! ¡Ah, se movió! Y ya me dijo. Y yo me enojé. Espera, ese güey anda de chismoso. ¿Con qué te gusta el chisme? Y le dije, no me pares, estás pasándote. ¡Pero qué idiota! ¡Suscríbete al canal!